Está esperando fecha, fecha, que te diga hasta tal día. Necesitamos saber hasta cuándo, ¿no? Por favor. Hasta el cual. Bueno, se vino la entrega, Coquito. Se vino la segunda, ¿no? Ahora falta el próximo sábado también a las 5 de la tarde, 5 de 19 horas, que se viene la tercera edición de Canasta Suby. ¿Se remató la camiseta del Loco Abreu? ¿En cuánto? No sé en cuánto, ¿cuánto habrá llegado? Mamá la entregaba en persona. Y qué tribo además, ¿eh? Cata, Facu y el Loco, realmente estuvo muy divertido. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a ver un resumen. Dale. Me gustaría introducirme en detalles. Ay, no, me pone nerviosa tanto prólogo. Detalles de qué encontró como atributo, si es que tiene, o como algo nuevo en esta cuarentena. ¿Qué actividad dijiste? Mirá, no sabía que tenía este don y ahora lo estoy encontrando junto con la familia en esta cuarentena. Si es que hay, obviamente. Bueno, sí, obviamente que después de tantos días, hoy justo estábamos hablando con Sofie, ¿no? Lo que llevamos acá en España se decretó el 15 de marzo, hace 49 días. Pero nosotros el jueves fue que ya cortamos todo con los nenes en el colegio, tres días antes de que empezara todo. Hoy hace 52 días que estamos acá y la verdad que encontré muchísimas cosas. Primero que estoy viviendo etapas con mis hijos que nunca me imaginé, el de disfrutarlos todo el día, el de tener nuestro momento nosotros también para hacer nuestros ejercicios, para hacer nuestras cosas del cual te hace distraerte también, porque tampoco podemos estar con ellos todo el tiempo y lo que sí te das cuenta es el valor que le dan ellos a las cosas, ¿no? A pesar de que tienen primos, tienen amigos que están viviendo en apartamentos muy chiquititos, que no podían salir a la calle, que no les daba poca luz y eso ellos lloraban por momentos por ver a los amigos, por decirles que harían lo que sea para que los amiguitos estuvieran acá, que extrañan a los abuelos que lo tienen acá cerca. Y eso la verdad que te parte el alma porque ellos sienten todo lo que están viviendo muchísimos niños hoy en día y que ellos tienen una posibilidad del cual pueden salir a disfrutar de un patio gracias a Dios y bueno, lo que sí, lo que sí, intenté, intenté, fue ayudarlo con las tareas escolares y la verdad me doy cuenta que no es lo mío, menos mal que sea mi mujer. Esto lo de las camisetas surgió por parte de mi amigo Martín Cauterucho, que tenía un amigo que trabajaba ahí y me pidió la posibilidad que tenía y bueno, yo justo cada vez que me vengo dejo allá en Uruguay algunas camisetas firmadas ya para que en este caso siempre surgen y bueno, más que nada, obviamente siempre está a la orden para poder ayudar en esta ocasión de un remate. Un lujito. Bueno, hijito, te despido, te agradezco. Yo sé que estabas mirando Canal 12 en este momento porque siempre nos seguís, porque va a haber una sorpresa que seguramente te va a traer lindos recuerdos de una camiseta que estoy donando pero que a vos especialmente te marcó mucho ese día, ese partido. Así que bueno, seguí vía internet la transmisión y nada, agradecerte siempre por estar presente y poder colaborar como en este caso con todos los uruguayos. Bueno, por favor, a las órdenes y bueno, esperemos que este programa tenga la ayuda necesaria para todos los que la están necesitando hoy y bueno, que disfruten todo. Un saludo grande a todos los uruguayos y bueno, todos juntos vamos a poder salir adelante. A mí se me ocurrió donar algo que lo tengo acá, que lo voy a mostrar. Son los guantes que usé en la temporada 2014, que recorrí a Europa con estos guantes, corrí en la categoría GP3 que era la antesala de la Fórmula 1, corríamos todos los fines de semana con ellos y acá tengo los guantes, tiene mi nombre ahí, no sé si se alcanza a ver, pero tiene mi nombre ahí, la batería uruguaya. Sí, perfecto. Y bueno, me pareció una buena oportunidad, tengo dos guantes de estos, tengo unos blancos y unos azules, así que los azules me los voy a guardar de recuerdo y me parecía que era una muy linda ocasión. Para mí, como sentimiento, digamos, tienen un gran valor, así que me parecía algo muy oportuno para poder ganarlo para canasta su y bueno, ojalá se recaude el máximo dinero posible para poder comprar todas las canastas que sean necesarias y bueno, era simplemente un gesto que quería hacer. Quiero saber cómo estás planificando el ingreso de ese revulsivo que Boston tiene en el segundo tiempo que te puede complicar y mucho. Pero ahí está deportivo full. ¿Qué atreviendo? Yo en realidad, ya que, yo ya me concertaste lo que sos, viste, porque yo soy jugador de fútbol o técnico o conductor, entonces yo te pregunto a vos. Es polifacético. Porque yo en realidad... ¿Sabés de quién aprendí? Escuchá, me preocupo de la familia, como te preocupás vos obviamente, porque ya te veo entrenar, pero vos que tenés tantas, sos, ¿no?, multifacético. ¿Cómo te estás preparando vos para eso? No, es que... ¡Ay, te pasó la pelota! Yo solo tengo... No, yo aparte de solo, digo, obviamente estar en la familia, que es importante como vos, lo único que tengo que hacer, lo único que tengo es preparar eso, nada más. Bueno, yo te explico que hice escuela con el marido de la señora, de Federico, que también agarró todos los kioscos y dije, bueno... No, no, y ahora mete a Federico en la bolsa, ¿no? Una excelente... No lo voy a permitir. Una excelente guía, pero bueno, en este momento la verdad estamos con el equipo entrenando, tranquilo, porque sabemos de que antes tenés un clásico, cuando reanudo esto está el clásico y hay que ver, bueno, los coletazos que deja ese partido, por dónde podemos sacarle provecho, obviamente. Diego, necesito pedirte perdón, o sea, esto ha sido... Jamás estaba planificado, esto es un atrevimiento. No, no, pero con el loco ya tenemos confianza suficiente, pero dijo una verdad, la verdad, fe, están todos los kioscos, esto es verdad. No, yo no creo que otro que se juega, si hay alguien que no me lo esperaba era de vos, Diego. Volverá tu mano en mi mano, volverá tu abrazo en mi abrazo, volverá tus besos en mis labios, yo sé muy bien, mañana volverá. Muy bien, el resumen. Divertido. De todo, burro. Luego habré unos poemas.